Estás en sintonía, en Boricuarife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Y no veo por qué hay que protestar, si fui yo quien quiso empezar, te pido ya no regresar, no temo a la oscuridad, llámame ángel de la mañana. Déjame y dime que aún me amas, llámame ángel de la mañana, y da una vuelta te irás sin mí. Rayos del sol nacieron ya, pero nada va a cambiar, no importa que hemos de pecar, es nuestra decisión final. La noche no se atrapará, la luz nunca nos brillará, llámame ángel de la mañana. Déjame y dime que aún me amas, llámame ángel de la mañana. Y da una vuelta te irás, pronto te olvidarás, de mí, y por ti, lloraré una eternidad. Llámame ángel de la mañana, llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. Y esto es Raquel, y mi orquesta, el nuevo impasto. Raquel, y mi orquesta, el nuevo impasto. En la mañana, bésame y dime que aún me amo Estás en sintonía en Boricuarayfradio Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenían como calentarme Lo siento por apenas contarte, yo no quería lastimarte Y confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente Tan distante, las cosas cambian bastante, has llegado de importarme No sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos, sin culpable a quién somos estos Pero ella no, no, no Y tú nunca tenías tiempo para tus encuentros Dar en la sequía, tal en que tú siempre tenías cuentos Yo me perdí del intento, de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve, te pide a mí de pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes, y el trámite de la solicitud Ella hizo lo que no hiciste, no la culpa es a ella más Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos, sin culpable a quién somos estos Pero ella no, no sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos, sin culpable a quién somos estos Que no, 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 no Esa que estaba vacío Yo no quería colores Cuánto me trajo Esto es para que quieras Esto es para que quieras A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquiste Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Al que se dio cuenta lo que pasaba Se prometió que ya no estaba Yo sé cómo pasó Esta distancia que teníamos Lentamente estabas matando Soy un culpable aquí somos nosotros Pero ella no Ay, yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estabas matando Soy un culpable aquí somos nosotros Pero ella no Siento que la milínea me ha cambiado Desde que me quise a tu adorador He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Y a mí me parece tan desmayo Pensar que sigues haciendo medallos Para mí no es nada fácil, tanta prisa Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome ¿Por qué te desperté? Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Mi amor Nuevamente te soñé Y me sigo preguntando ¿Por qué te desperté? Justo en el momento en que yo te besé Estás escuchando a El Símbolo En el libro Siento que es trachante De ayer el bajador Tantas realidades de mi lado Y no tiene gran sentido Lo que tú mirabas Y a mí me parece que los años Nos irán naciendo más extraños Para mí será más fácil Enfrentar mi realidad Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome ¿Por qué te desperté? Justo en el momento En que yo te besé ¿Por qué te has ido? Mi amor Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome ¿Por qué te desperté? Justo en el momento En que yo te besé ¿Por qué te has ido? Aleluya 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 Todo lo que querías Colores Esos besos Música Música Nuevamente te soñé y me sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Porque te has ido Siempre van a hablar Pero nunca lo diré siempre van a hablar Que digan lo que quieren de mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Música Que tú no crees y yo sé que tú hablas de mí Que me pide a ti Tienes lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees y yo sé que tú hablas de mí Que me pide a ti Tienes lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Música Música Siempre van a hablar Que tú hablas de mí Que tú hablas de mí Que me pide a mí Tienes lo malo pa' mí Música Y digan lo que quieran de mí Que tú hablas de mí Música 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 Estás escuchando a El Símbolo 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 Es un poema de amor Estás escuchando a El Símbolo 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 Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fe de vencimiento Y se venció mi amor por ti Estás escuchando a El Símbolo Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas tú a mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes, no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fe de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fe de vencimiento Y se venció mi amor por ti Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Cuáles son tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí A pareciditos que sigan Ahí disfrutando De la menor música Que pone mi amigo Yo en el símbolo Ese es mi hermano Tarditos Reyes No me gustes al ver Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Cuáles son tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedica Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí A quien le miento Al pretenderme Hacerme serio Soy un ladrón Sin robar Ninguno preto Viole tu piel Y tu nobleza Lo más puro Por una noche De placer Y su pergurio Que aproveche De tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te vuelvo a amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu silla Hasta llevarte a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual 18 primaveras Ibas a cumplir No sé ya Ahora me arrepiento Me huele amarga Me aproveche de tu inocencia Disfrute de tu pureza Te quita lo más valioso Y no te quiera perdonar Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu silla hasta Llevarte a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Tanto sexual Tanto sexual 18 primaveras Ibas a cumplir Entonces ya Ahora me arrepiento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentir Varias cosas te quise sentir Ay mis hijos Le di dos años Ya 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 no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu silla hasta Llevarte a la cama Saltando tu virilidad Quiero saber Quien es el famoso fantasma El que de repente Tu sueles negar Quiero saber Por que de pronto Tu me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quien te inyectado Ese veneno Que te confundió Quiero saber El nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Ven es culpable De que mis sentimientos Soy el ten de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacaría su reina Ja Ha Ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De que mis sentimientos hoy estén de luto. Él arruinó nuestro futuro en un segundo. O muy tarde tendrá su castigo por intruso. Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana. No te atrevas a decir que te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada me basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión. De tu corazón con mi corazón. De mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a querer besosotar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo. ¿Quién va a querer besosotar y entender mi mal humor? ¿Quién va a querer besosotar y entender mi mal humor? ¿Quién va a querer besosotar y entender mi mal humor? Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. ¿Te ha bastado una noche con otro? ¿Quién va a querer besosotar y understanding mi mal humor? De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero beber solo ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar? ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar? ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soñar? ¿Quién va a quererme soñar? Tengo una muchachita que ella me quiere a mí, una muchachita que se muere por mí Tengo una muchachita que ella me quiere a mí, una muchachita que se muere por mí Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta, ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta, ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mi me besa, ella a mi me aprieta, ella a mi me soba hasta la cabeza Ella a mi me besa, ella a mi me aprieta, ella a mi me soba hasta la cabeza Me duele la cabeza porque ya no se esta quieta Me duele la cabeza porque ya no se esta quieta Me duele la cabeza porque aprieta, 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 aprieta No puedo con eso ¿Y tú en mayor? ¡Nadie tiene tensión! Ya lo saben ¡Abollir! ¡Abollir! Esa nena me quiere tanto, se lo que sea por mí Se le importa la noche entera, no me deja dormir Esa nena me quiere tanto, se lo que sea por mí Se le importa la noche entera, no me deja dormir Ella me da gusto, ella es muy sincera, caramba mamá Que cosa más buena, que cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera, caramba mamá Que cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera, caramba mamá Que cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera, caramba mamá Que cosa más buena Me duele la cabeza porque ya no se está quieta Te duele la cabeza porque aprieta, aprieta, aprieta Te duele la cabeza porque ya no se está quieta Te duele la cabeza porque aprieta, aprieta, aprieta Alpida, aprieta, aprieta, aprieta ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Pues resultaron falsas, te dictas sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban La que sirvió rogarte para que te quedaras Pero fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te beso lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá saber todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio Y Manuel Ramos Que la pasen bien Muy buenas tardes